Música Pulpas al azar, bien firme estoy Que si me arremango y soy de acción Por ahí dicen que soy cagazón Porque si me enojo le saco la globo Mejor No le muevan si calmado estoy Soy amigo hasta cierto punto Patrullando cuido mi sector De lacras 41 en calor Les doy La bandera aquí es Guzmán Se los vuelvo a recalcar Saben que la pizza aquí trae huevos Pa' pelear les traigo un fan Y varios locos atrás Por los jefes difamos el cuero Y el nariz se oye sonar Y ando en Culiacán Y así suenan mis amigos de Legión RG ¡Ánimo, plebes! Y seguimos avanzando, compa Hans Y puro Culiacán senaló a plebones ¡CÓMO NO! ¡CÓMO NO! Y no dejaba de tirar Pa' acá Por poquito no la iba a contar Pero en la raya me iba a quedar Al jefe hoy no se pudo rescatar Pero la camisa no me de quitar Jamás La bandera aquí es Guzmán Se los vuelvo a recalcar Saben que la pizza aquí trae huevos Pa' pelear les traigo un fan Y varios locos atrás Por los jefes rifamos el cuero Y el nariz se oye sonar Y ando en Culiacán Y ando en Culiacán ¡Gracias!